El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, y la Dirección de Transferencia y Difusión de Tecnología presentan Avances del Proyecto Binacional Ecuador-Venezuela, Procesos Agroecológicos, suscrito en puño 28 de octubre del 2008, ratificado en Cumaná el 3 de febrero del 2009, con el fin de alcanzar la soberanía alimentaria y con ella el derecho fundamental de nuestros países a alimentarse adecuadamente, articulando la sabiduría popular y el conocimiento científico formal para el desarrollo de una agricultura sustentable y tomando en cuenta las relaciones de trayectoria y hermandad histórica, solidaridad y cooperación en diferentes esferas entre las partes, se ejecuta el presente programa de complementariedad en el desarrollo de los procesos agroecológicos entre la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de la República del Ecuador y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela. Objetivo. Procurar la seguridad y soberanía alimentaria a través de la investigación, transferencia y difusión de tecnología e intercambio entre ambos países de saberes, experiencias de productores, campesinos, indígenas y afrodescendientes para la producción de alimentos sanos. Avances. Se está adecuando la infraestructura de tres laboratorios para la producción artesanal de biocontroladores. Se entrenaron y capacitaron cinco técnicos ecuatorianos en producción de bioinsumos en Venezuela. Una delegación venezolana conformada por dos técnicos visitó nuestro país para apoyar el fortalecimiento de la infraestructura para la producción de bioinsumos. Estamos acá en el marco del convenio entre los dos gobiernos que tiene más de 40 proyectos y bueno específicamente en el área de control biológico. Estamos con el INEAP, este es el contacto acá y hemos venido a establecer un laboratorio de reproducción de medios biológicos en la estación experimental de Pichilingüe y a visitar los agricultores para el establecimiento de laboratorios de reproducción de medios biológicos en forma artesanal. Se ha desadoanizado y recibido una segunda entrega de equipos y materiales donados por el INSAI Venezuela. Autoclaves, microscopios, centrífugas, materiales de laboratorio, equipos de oficina. Para la instalación de laboratorio comunal de producción de biocontroladores en la estación experimental Pichilingüe del INEAP, Ecuador. Hasta octubre del 2010 se han seleccionado y se encuentran en formación 1.800 promotores agrícolas campesinos en temas de agricultura limpia, quienes servirán de multiplicadores en sus organizaciones campesinas. Se han establecido 25 alianzas estratégicas con gobiernos locales y gremios de productores en 14 provincias para su vinculación en el proceso. Se dispone de documentos sobre mapeo de actores y estudio de línea de base en 14 provincias de intervención del proyecto. Se ejecuta un programa de capacitación a capacitadores a través del modelo de Chacra Ecuatoriana como espacio para la formación de formadores. En septiembre se organizó la segunda Feria Provincial de Agrobiodiversidad Tunguragua 2010, con la participación de 300 promotores agrícolas de la Sierra Centro. En noviembre se realizaron dos encuentros de intercambio de conocimientos y experiencias entre productores, técnicos e investigadores en las provincias de Imbabura y Cotopaxi, beneficiando a 500 productores agropecuarios en cada provincia.